El balón va a llegar para Emilio. Para Emilio, el pase, va a llegar Dani Turcios. Podemos abrir. Padeció penal. Padeció penal. Padeció penal. Disparo de Sabio. Gol. La busca Dani Turcios. La pelota picando. Aquí la tiene Honduras. Viene cabeceando que dara. El balón para Wilson Padacio. La tiene Wilson. Wilson levanta el centro peligro de gol. Atención. Dentro de la área. Pum. Golazo, 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 golazo. ¡Carlos Gozzi! ¡Sí, sí, yo! La vamos a ver en repetición. Pelota que manda Wilson Palacio. La rechaza Junior Díaz. Y ahí está el acomodo. Y el disparo del zurda. Vea cómo Junior Díaz se complica. Pavón como que se la toca, como que le pegaba y se la da en la zurda provincia. Vamos, imbatibles en casa. La tiene Amado. Amado Guevara juega atrás para Ramón Núñez. Ramón busca la asistencia para Carlos Pavón. ¡Gol! 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 El subcapitón en que trajo. Aquí está la reiteración de la ciudad. Excelente, inteligente, acomoda. ¡Desliza la pelota a un esquina! ¡La pelota besa el poste y se mete! ¡Hondú! Una sorpresa la tiene Walter Centeno. Centeno para Sirias. Sirias que busca la mejor oportunidad de Costa Rica. Toca atrás Álvaro Saborío. ¡El centro! ¡Se la perdió! ¡Presenciando el partido allá en Europa cuando ya el portero... ...le va en el poste el disparo de Centeno. Atención, asignación de marcas. El tiro libre que cobra. ¡Walter Centeno! El balón es rechazado. Insiste Costa Rica. Esteban Sirias. Tiene el cabezazo. ¡Cuidado! Llega solo. ¡La tiene Fernández! ¡Nos salvamos! ¡Nos hemos salvado porque llegó solo! ¡Podemos ampliar este marcador! ¡Ricardo González! ¡Probó! ¡La puntería de Rambo! ¡Balón a la final! ¡Vamos que Honduras busca más goles! ¡El balón viene para Carlos Pavón! ¡Parece que lo va a vacunar de nuevo! ¡Pavón le pegó! ¡La elevó Carlos Alberto Pavón! ¡En un gran pase que le mandaron! ¡La mató y le pegó! ¡El salvador narra! ¡Le esperamos más goles! ¡Galamos 2 a 0! ¡Atención! ¡Aquí está con la pelota el equipo de Costa Rica! ¡Sin embargo, cabecea Wilson Palacios! ¡Le cae a Celso Borges! ¡Porque levanta centro buscando a Sirias! ¡Sirias que la manda al área buscando a Ledesma! ¡Aparece Ledesma! ¡Levanta centro! ¡Ledesma! ¡Noel Valladares echa la pelota al tiro de esquina! ¡Anotados en todos los partidos del grupo! ¡Y si persiste! ¡Entonces se recurre a la serie particular entre los equipos! ¡Peligro de gol! ¡Bien el gol! ¡Bien el gol! ¡Bien el gol! ¡Tiro Rambo! ¡Gran zapado de González al córner! ¡De Dijicel primero el escudo! ¡Viene Rambo! ¡Viene Rambo! ¡Le pegó Rambo! ¡Y el portero saca la pelota! ¡Atrá, ya lo ha tenido este portero! ¡Cómo le ha ganado el duelo a Rambo León! ¡Que lo ha bombardeado a Ricardo González! ¡Saca de banda al otro video de sus sueños! ¡Otro goles en Italia! Rambo León, el hombre que ingresó en el segundo tiempo por Honduras. ¡Viene con la pelota Thomas! ¡Pasa hacia adelante! ¡Buena jugada! ¡Peligro de gol! ¡Viene Rambo! ¡La pasa para Cosley! ¡Llega Cosley! ¡Tiro Cosley! ¡Rambo! ¡Y era Guevara! ¡Frente a la puerta! ¡Se pone de acuerdo con Amado Guevara! ¡Atención, Wilson Palacios! ¡Joca Melvin Valladares! ¡Viene para Sabillón! ¡Sabillón para Cosley! ¡Cosley para Sabillón! ¡Sabillón al medio para Melvin! ¡La tiene Melvin! ¡La juega para Wilson Palacios! ¡Palacios para Cosley! ¡Levanta centro Cosley! ¡Peligro! ¡Atención! ¡Peligro de gol! ¡Viene Bayadares! ¡Valladares! ¡Valladares! ¡Golazo! 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 ¡Melvin Valladares! ¡Sí! ¡Señor! ¡Golazo! 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 ¡La vamos a ver en repetición! ¡Aquí la mata con el pecho! ¡Hace el recorte! ¡Le queda la zurda! ¡Y con gran sutileza! ¡Y con gran calidad! ¡Vean cómo la mata con el pecho! ¡Para orientar el balón! ¡Apenas la rosa con el pie derecho! ¡Hace la gambeta para que pasea! ¡Delgado! ¡Viene que peligrosamente quemara! ¡Vamos por el cuarto! ¡Viene el cuarto! ¡Atención, Cosley! ¡Cosley! ¡Golazo! 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 ¡Carlos Cosley! ¡Poliza! ¡La gran paliza que anunció! ¡La construye! ¡La edifica con este segundo gol! ¡La cuenta personal de Carlos Cosley! ¡La conduce Rambo! ¡No llega Lumiordías ni Delgado! ¡Y le cae la zurda! ¡Maravillosa! ¡La zurda mágica! ¡De Carlos Yair Cosley! ¡Inflacable goleador! ¡Que no perdona! Que no perdona! Gracias por ver el video